Las siguientes imágenes pueden alterar tus sentidos KitKat, el chocolate perfecto para tomarse un break Y ok, te desconcentraste mirando como cae ese chocolate Te entiendo, me pasa lo mismo Uy, mira lo que son esas barritas ¿Qué estaba haciendo yo acá? Ah, sí ¿Probaste las versiones Dark y White? Have a break, have a KitKat